Y tenéis mi idea abajo, como lo veis, aquí, mira, aquí abajo, bueno, no lo puedo hacer, aquí, mira, aquí, aquí no, mira, lo morado de ahí abajo, si no estáis ciegos lo podéis ver, y hoy voy a hacer solo fusil de asalto. Y va, no sé qué va a hacer, está jugando ahí, estoy luchando a uno, había muerto, muerto, lo todos, habíamos hecho solo escopeta, y yo había muerto, y él sigue, en la partida de solo escopeta. Y puedo usar todo ya, tío, por fin, ¡por fin! Ya, ya, porque si ya no estaba en la parte, aquí casi, aquí hay casi ganas sin, solo con airdrops. ¿A que sí? Y vas a ganar. Y no sé cómo ha ganado el copo de nube. ¡No, no me han matado, tío! En la punta del árbol. Pues mira, yo estoy echando una, ¿eh? ¡Madre mía! Ya de primero me toca un fusil de asalto, pues mira. ¡Oh! ¡Oh, jope! Tengo que soltar el fusil de asalto, pues mira. Necesitaré muchos fusiles de asalto. Porque yo no, y si me encuentro un escar, también hay fusil de asalto. ¡No! 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 Pues juegase en reto. Sí, estoy en los columpios. ¡Bien! ¿En reto, Rue? Yo no, en Gracie Group. ¡Joder! ¡Qué ciego! Nivel 25, te llevas uno. ¡No, no, qué guapo! ¡No, no, qué guapo! ¡Muerto! ¡Ostras! Tenía sniper, pero... ¡Uf! No me dejan coger sniper. ¡Madre mía! Pues yo maté a dos, tío, que tenía una Scar y el cojón. En fin, pero también cuenta... Las Scar se han puesto un fuchil de asfalto. Puedo jugar con ellas. ¡Claro! Gané la partida. No, no me ha quitado ni la vida. Yo lo juro. ¿No te ha quitado ni la vida? No, ni la vida. Con una escopeta corredera, eh. No me la ha quitado. ¿Tiene aquí? ¿Has que vi? ¿Y otro aquí? Uf, te necesito recargar todas. Porque hacer un fuchil de asalto es complicado. Porque una escopeta contra un fuchil de asalto... Tú me dirás cómo voy a ganar. Gana la escopeta. Ya, por eso. Lo veo un poco complicado. Pero la Scar es un fuchil de asalto y la puedo usar. La Scar es una, ¿sabes, no? Ya. Es una, esto ya puedo usar. ¡Qué bien! Ya tengo, ya tengo toda la vida y todo, y todo el escudo. ¡Oh, oh, yeah! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Scar, Scar! ¡Y Franco! ¡Oh, Franco legendario! Mato con Franco legendario. ¿En un cofre? Sí. No lo creo. ¡Una lanzadera! La voy a utilizar para matar a ese querido. No, no, no. No mates a nadie. ¡Una mata, una mata, una mata! Me da miedo porque, tío, creo que hay un tío aquí. Y nos hemos derrotado. A mi manera. Es complicado. ¿Qué? ¿Cómo hay en esto? ¿Gacho? ¿Qué? ¿Jugaste otra vez? No. ¿Jugaste otra vez? A ver, chicos, aquí... No sé por qué tengo tantas cosas. Tantas casas. A ver... Vale, me han disparado. Porque al otro, tío, no pueden disparar. Y me han disparado. A mí, por leches. Ya os lo digo yo, que por leches me han disparado. Puedo usar todo tipo de fusiles de asalto. Ya ven, es un fusil de asalto, así que lo puedo usar. Sí, cosas comunes. ¿Qué ha pasado? Ay, no. Ay, no. La de ráfagas no, porque... Porque no se ha enfusi el asalto. Oye. Porque no se ha enfusi el asalto. Ahora vamos a arreplay. Ahora vamos a arreplay. Uf, es que hay un tío que me ha disparado y no sé dónde está. Pero ahora vamos a arreplay corriendo. Vale, ahora. Corre. Lootea todo. Ahora vamos a arreplay. Ah, es que no puedo, tío. Porque estoy grabando y no puedo. Y no puedes hacerse a arreplay mientras grabas. Así que... No puedo, tío. Bueno, ya se ha ido. Pero yo voy a continuar. Vale, chicos. Aquí no sé por qué he disparado. Ostras, sí que era fácil. ¡No! Y me toca el sniper. ¿Qué de dónde se dispara? Vale, está. Una está ahí. Me he quedado aquí todo el rato luteando. Y ya miré a caer por el punto. 28 personas en un reto. Como gane... Me jubilo. Os lo digo por mi life que me jubilo. Hay un paquete, pero no sé dónde. Ostras, el paquete soy yo. Soy un paquete, tío. No sirvo para nada. Ya sé que hay un caos. Ya que la han puesto, la voy a... La aprovecho. No sé, yo... No me fío yo. ¿Me fío? Venga, me fío. Bueno, os voy a contar un poco aquí mi vida. Y no esas dos aquí. Ok, ya. Uf, me fío. Venga. Como gane, te juro. Te he metido los pelos. Y... Y ya no veréis ningún vídeo porque... Me muero. En la que he ganado... La he ganado yo. Ojalá hubiera... Unas cars por algún lado. Me vendría de perlas. Uf. Solo el fusil de asalto lo veo complicado. Porque... Si no tengo escopeta, ya te digo yo. Que no tengo botiquín ni nada. Y me ha tocado un montón de francos. Y si no estaría en un reto, ya habría ganado. Pero lo que toca, toca. Y... No sé aquí. No sé quién dispara. Si lo habéis visto, decídmelo. Porque yo no lo veo. Os lo juro por Dios que no lo veo. Vale, un árbol. Una es que dé segundo. Tiene que haber... Tiene que haber gente por aquí porque yo me llamo Manuel. Por leches tiene que venir. Tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien aquí. No creo que esté yo aquí yo solo. Os lo juro, de verdad. No me creo que yo vaya a estar aquí solo en el borde. Vendas, vendas. Bien, 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 bien. Vendas. Por fin, algo, algo para curarme. Uff, están Fatal Fields. Y allá hay un montón de luz. Ah, mira, no. Hay un tío. Ya decía yo. Voy a llorar porque no sé dónde. No sé dónde. Manuel está. Me da miedo. Estoy muy seguro aquí. Os lo juro. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Por leches va a estar ahí, ¿eh? No me creo que esto... Ya fui ahí. No, me muevo solo para ir a por ahí. Uff, no está. Hay unos tíos ahí peleándose. Y yo voy a aprovechar que se están peleando. Y quiero ver el combate. No creo, ¿no? Que es un compás. Ostras, que es un compás. Mucho cuidado, ¿eh? Me pone muy tenso. Se me da miedo, tío, de esperarlo. Están disparando. ¿Por qué sé? Uff, no sé yo si dispararle o quedarme aquí. No sé yo. Tengo que ir para el punto. Dios, es que no me gusta nada eso. Bueno, es obligatorio, tío. Es que me da mucho miedo, tío. Es que me van a pillar por la espalda. Porque sí. Porque Dios ha querido que me pillen por eso. Un paquete de piel. Que me toque algo bueno. Pero es que la pregunta es, ¿dónde se cae? ¿Dónde va a caer? Va a caer en la... Ostras, está ahí. Eso está fuera del punto. Hay un tío ahí. El tío de detrás. ¿Dónde está? Me pregunto yo. Estoy poniendo mi trenza. ¿Qué pequeño es el punto, chicos? ¿Cómo gane? Uff, hay un tío ahí. Bueno. ¿Quién está ahí? no sé qué voy a hacer 10 personas no me creo que 10 personas en todo esto no me lo creo yo en todo esto que haya 10 personas y lo digo de verdad como el punto esté ahí me muero me muero pero como no se haya visto nunca me muero como nunca he visto a nadie me muero como vengan por detrás o por los lados me muero pero ¿dónde están? pero si es muy súper pequeño el punto ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde está ahí? ostras, se va a hacer nada ahora mismo me pueden hacer el hecho de mi vida de verdad pero con él no está en el vale, él está en el punto a ver tantas pocas personas aquí que me muero no me lo creo uno va a estar ahí por leches otra vez vale otra vez ¿dónde hay un paquete? ¿dónde? va a estar aquí por leches por leches y porque yo lo digo es que yo no sé qué se está haciendo ahí no hay personas a morir por nadie te juro que nadie me puede venir por la espada porque me va a rofar ¿qué hay ahí? bueno, no lo puedo coger porque está ¿qué hay uno ahí? sobre todo no has tenido para ponerme no, eh ¿dónde? ¿qué hay uno? ¿pero dónde? por leches me va a rofar, eh tiene que haber un tío por el cielo o sea este reto va a quedar super épico es que no sé se va a estrellar el tío ahí voy bien si mueres por vosotros chicos muero solo porque quiero hacer este reto si muero no es culpa mía solo lo hago porque es un reto ok ¿dónde está? no me matéis yo que os he hecho vale un tío está ahí uno ya está localizado uno está ahí y otro no sé ¿dónde está? ¿dónde está ahí? uff no sé vengan me lo hago más alto no sé ¿Ves que no va? Uff, que da más 3 Uff, que da más 3 Oscar, lo que yo quería Uff, que da más 3 Uff, que da más 3 Uff, que da más 3 Me ganó ¡No! No me lo creo 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 Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cago en Es lo más épico que he hecho en la historia Me cago en Ahora voy a ser un alma loco Porque Ha sido la más épica que he jugado No me lo creo No me lo creo Se me ha quedado segundo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo El video más típico del mundo Ahora lo voy a hacer con amigos Y bye bye